Hola a todos Soy negra Soy negra Soy negra Yo me quedo con mi ojín Te voy a ganar, perra Pancho decide ¿Qué? Deje un mapa Me acuerdo que yo jugaba Me acuerdo que yo jugaba contigo, creo Sí, mis amigos jugaban y siempre desgaraban Oh no Oh no No nada No pudimos cambiar los controles Me encanta jugar con el mouse ¿Por qué? No sé, me gusta Estoy acostumbrado porque con esto he jugado con el Pancho Porque tú no estabas Joder Joder, ya no puedo hacer esta cosa No puedo estar conectando Las vacaciones ¿Cómo jugar yo? Oigan, ustedes se conectan Yo... Recuerdo que no tengo internet Sí, me... Me vuelvo ¿Cómo te ves? No, no, no No, no No, no Yo no tengo internet No me siento No, no No, no Yo no 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 ¿Qué tavalla? No 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 Es que no se me ocurre ningún juego Corta el 3 Cuando saque el juego 3 Esto es memoria verdad? Si NOOOOO Esa se parece a una NOOOOO Esa es una alba Me caí Perra de bien Baja, baja, baja Para el se va a caer a volar Wuuu Wuuu Joder puta Estaba en el se va a caer a volar ¿Verdad? ¿Verdad? Me ha matado en el libro Literalmente Como jugando a lo cual hay, me ha morido Escondiéndote con el punch No, me ha morido No, me ha morido Me ha morido Está muerto, está asesinado Está suicidado Está suicidado No, lo suicidé Lo suicidé Lo suicidé Tecnicamente puede ser que alguien se suicide ¿Afecta su cuerpo? Si Se puede Y yo quiero Haciendo ¿Quieres suicidarme? No, quiero que alguien se suicide ¿Por tu culpa? Me sentiría orgulloso Como hacer que George Quiero que George Lucas se suicide ¿Por qué? Porque en el Battlefront 2 Pusieron Droids vs. Charger La especie de Garcher Limp No Solo tiene la joder Solo quiero que No, solo quiero que Se suicide por Charger No Si, eso es posible Estoy de acuerdo con ti ¿Qué pasa? 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 Joder Estoy segundo Pancha de mierda Oye He muerto Fueron una vez Yo no muerto Yo nunca muero Hay que matar al macho No Ah, tío Me acuerdo que me encantaba esta arma Porque Podía hacer esto No, pero no me gusta la otra vez Por alguna vez No me gusta la otra vez A mí sí Me gusta Me encanta Pudimos haber jugado a esto de ayer Si No quiero Recuerda que hay para No puedo tener tantas cosas Porque tengo el Battlefront No lo creo sin instalar Va a caerse a moro Vamos a caerse a moro 1, 2, 3, 2 Y 3 en actualizarse Vale, hay que irse 1 Ya, bye No te vayas, Pancho No te vayas, Pancho No te alejes de mi Adiós, Pancho, no pensaré nada en ti Nooo Nooo No 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 No